Gracias por continuar con nosotros en Tarde Libre. Tengo algunas llamadas al 2225 96 9106. Bueno, mensajes a través de WhatsApp. Nos mandan saludos desde Izúcar de Matamoros. Muchas gracias. Dice, buen tema, el amor. Cuatro letras muy difíciles de entender y comprender. Amor es todo por un ser de tu familia. Abrazos que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Por aquí también dice Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que te duela. Nos dice la terminación 2312. También por aquí nos manda saludos Ángel Olivares. Muchísimas gracias por sus mensajes. Está ya con nosotros y lo agradezco mucho. Belia Mendoza, mi querida Belia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, aunque sea a distancia. Hola Gil, pues muy bien desde casa. Y un poquito rápido. La verdad es que sí se extraña el cabal porodo. De hecho, les mando saludos a toda la gente que trabaja contigo. Pero bueno, nos toca desde casa y con este cabal y preparándonos para comenzar. Exacto. Oye, Belia, pues vamos a hablar de volver a empezar. Estamos prácticamente en este proceso de la pandemia que no sabemos, no tenemos una fecha de cuándo vamos a terminar y vamos a regresar a esta nueva normalidad. Pero creo que tenemos todavía tiempo de empezar a planear un poco acerca de cómo va a ser nuestro regreso. Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Hacer ahora sí que un balance, no de lo bueno y lo malo que tenemos en nuestra vida. Y tratar de que esta situación nos sirva para crecer en todos los sentidos, Belia. Así es, Gil. Fíjate que platicando apenas con tus amigos, yo les decía, creo que todos estamos en el mismo mar, pero en diferentes barcos. Y al final de cuentas, cada quien ha vivido una situación de manera tan diferente que muchos han tenido que salir a trabajar, otros han tenido que cambiar nuestros trabajos completamente en casa y otros más han tenido que aventurarse a mover las situaciones de escuelas, de trabajo, etcétera, de una manera diferente, Gil. Pero, ¿qué ha pasado con todo este tiempo antes de comenzar? Vámonos desde el comienzo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado desde que comenzó todo esto para todos? Al final de cuentas, entramos en un proceso desconocido, entramos en un proceso de cambio y entramos en un proceso donde la vida nos puso en una etapa de prospección y al mismo tiempo en un momento de autoconocimiento. Si tú lo ves de manera trágica, podría venir para ti ese colapso en esta vida o saber estar contigo. Pero si lo ves de manera positiva, imagínate que estamos teniendo todo un reino de un reino de autoconocimiento y un tiempo para nosotros donde al final de cuentas entra todo eso de lo que yo siempre les platico y te va a corregir porque ese es el limpiar tu casa. Acomodar cajones. Y al mismo tiempo, Gil, tiene que ver con el realmente todos entramos en un momento de mucho autoconocimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto es como cuando es final de año, cuando vas a cumplir años, cuando viene otro ciclo, cuando cambias de trabajo, cuando vas a comenzar una nueva etapa. Primero cerramos un ciclo. Después de que vas a cerrar ese ciclo, la parte más importante es ¿qué aprendiste, Gil? ¿Tú qué aprendiste? Pues mira, tener mucha paciencia. Sin lugar a dudas, creo que he trabajado mucho en la paciencia, he trabajado mucho en la tolerancia y he tratado, aunque no lo he logrado, de trabajar mucho en el perdón. Ok. Mira, para comenzar, al que no le cuentas es este inicio, es ese cambio y ojalá y todos pudiéramos entrar con la creatividad, con las ganas, con la emoción y con la energía positiva. Pero cuando toman el trato con la creatividad, esto ha sido un cambio y a lo mejor demasiado difícil, donde hasta, de la misma forma, la escuela, la escuela, es que hay muchos socios de esta corte. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué realmente aprendiste? Y el siguiente paso es, ¿qué te deja como aprendizaje? ¿Y qué de plan definitivamente llevas contigo? ¿Y qué proceso definitivamente dices, no lo vuelvo a venir? Por lo mismo tiempo, lo aprendo, lo agradezco y lo suelto. Segundo, vamos a cerrar este ciclo, como si fuera una idea de esto. Vamos a prepararnos a tus posibilidades, a estar bien, a estar bien, a ser positivos, a tener, a comenzar a dormir en tus horarios, a comenzar a cuidar tu habitación, pero sobre todo, cuida mucho tu actitud, cuida mucho como tu entorno, aunque estés dentro de casa, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, y yo siempre les estoy diciendo a cada rato en este tiempo, pongan meditación, haga yoga, haga ejercicio dentro de casa. Belia, vamos a hacer una cosa, te estamos escuchando un poquito mal, vamos a hacer un enlace contigo, yo creo que vía telefónica, para que sea mucho más claro lo que nos estás comentando. Entonces, en lo que logramos hacer este enlace, retomemos un poco lo que ha estado platicando Belia, creo que es importante, y mire, yo sé que a lo largo de estas semanas lo hemos estado platicando muchísimo, llevamos 10 semanas platicando, esta es la décima justamente que iniciamos con este tipo de temas en Tarde Libre, y en todas llegamos a lo mismo, es momento de ver hacia adentro, de ver hacia nosotros. Yo sé que a veces puede resultar un poco repetitivo, pero lo que yo espero es que, si a lo mejor con Diego no nos cayó el 20, a lo mejor nos caiga el 20 con Belia, o a lo mejor nos caiga el 20 con otro de nuestros colaboradores a través de Tarde Libre, porque lo que sí es necesario e indispensable es tomarnos el tiempo para ver por nosotros y mejorar nosotros. Lo platicaba con Diego hace unos segunditos. Belia, ya tenemos. Entonces, retomando un poquito lo que nos mencionabas, hay que ver hacia adentro, analizar nuestra situación, y basándonos en todo esto, empezar a organizar nuestra vida. Gilberto, estamos en el momento clave de autoconocimiento, y estamos en el momento clave de permitirnos saber qué queremos después de esto que aprendimos, y lo más importante, permitirte volver a creer, aún con todas las dificultades que aparentemente la vida ahora nos está presentando, ¿por qué no hacer como un renacimiento, Gilberto? Ahora, esta etapa de decir vamos a comenzar, trae muchísimas cosas que llevan compromiso especialmente, Gil. La primera palabra, yo siempre digo que el comenzar es la palabra clave, o la letra clave es la letra D, porque yo decido, yo decido un comienzo, decido un cambio, y decido empezar, dar ese paso hacia una nueva etapa y hacia un nuevo ciclo. Pero eso es lo que más cuesta, Belia, tomar la decisión y dar el primer paso. A veces es mejor que nos den un empujoncito. Sí, la vida nos ha dado el empujoncito. Y mira, tremendo empujonzote que nos están dando, ¿eh? Entonces, vamos a decidir comenzar este ciclo con alegría, con firmeza, con fuerza, con fe, y decididos a que vamos a comenzar, ¿eh? Porque esto es un cambio para todos. Ok, el segundo paso es el deseo. ¿Qué deseas, Gil? Entra a esta nueva etapa como si fuera un renacimiento, como si fuera ese primer paso cuando entraste a la universidad, cuando empezaste a estudiar algo, cuando hiciste algo que cambió tu vida. Permítete recordar y ve a la parte del deseo. ¿Qué deseas después de todo esto? Siguiente, y la parte más importante, Gilberto, la disciplina. Que todos al momento de comenzar y vayas con un deseo, y vayas con una decisión y vayas con un objetivo, te comprometas a ser disciplinado en este nuevo comienzo para que cualquier objetivo se te vuelva mucho más fácil y sea mucho más sencillo. Y después entras a la parte del desarrollo. Ya que lo empiezas a desarrollar, vamos a ponerle la dirección a dónde quieres llegar, qué quieres lograr. Imagínate, Gilberto, por qué después de todo esto, a lo mejor tú has querido durante muchos años hacer un negocio y nunca lo has hecho. ¿Por qué no intentarlo? ¿Y por qué no ir atrás de ese objetivo? Ni atrás. Ir por ese objetivo en este momento, después de todo este cambio. Y el siguiente es definir para dónde quieres que sea tu camino. Y el punto más importante, el destino. El destino también nos va a ayudar a decidir para dónde vamos, pero si tú llevas una dirección, difícilmente te vas a bajar de ella, aún con todas las pruebas que todos venimos caminando. Y la última es la palabra dignidad, Gil. Esa es una palabra muy importante para todo ser humano, porque cuando tú vas por un objetivo, y así sea el objetivo más pequeño, que mucha gente te pueda decir, ¿qué? Si tú lo haces con dignidad, va a ser un objetivo que viva, que reviva, que ame, para toda tu vida. Entonces, cuando comenzamos, la primera palabra es, tomen la decisión de comenzar, de ir por un objetivo, de ir por algo nuevo en trabajo. ¿Cuánta gente en este momento no tuvo una depresión? Bueno, decide salir de ella. ¿Cuánta gente en este tiempo no tiene miedo de comenzar un nuevo trabajo, de comenzar algo nuevo con sus negocios? Sin miedo, Gilberto. Es tomar la decisión, ir con ese deseo como la primera vez que lograste algo que ha hecho que tu vida cambiara, disciplinarte, desarrollarlo, darle dirección, definirlo, y llevarlo a casa. Exacto. Pues eso son, se oye fácil, pero cuesta trabajo. Creo que es importante hacerlo, no por nadie más, sino por nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta de la importancia que tenemos nosotros. Mi querida Belia, te agradezco como siempre tu tiempo. Gracias por poner esto en la mesa y ojalá que lo tomemos en cuenta y lo apliquemos, porque al final, creo que de esto van a salir cosas muy positivas, pero tenemos que hacer el trabajo para verlo así. y te mando un fuerte abrazo, Belia, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Gilberto. Es hora de trabajar con nosotros mismos y la parte más importante en este momento. ¿Qué aprendiste de todo esto? Y lo que hayas aprendido, llévatelo, pero cierro. Exacto. Eso es lo importante. Muchas gracias, Belia. Te mando un abrazo. Gracias. Igualmente. Bye. Oigan, por aquí, a través de YouTube, gracias a Sonia Abascal, que nos manda muchos saludos. Nos está viendo en Cancún. Gracias, gracias por sintonizarnos. Bueno, Cancún está regresando a partir del 8 de junio también a una nueva normalidad. Leti Santiago, que nos manda muchos saludos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Vanessa López, que nos quedemos en casa. André Vidal, saludos mi Puebla. Qué chula es Puebla, extraño estar allá. André, gracias por estar sintonizando a través de YouTube. A todos ustedes, por favor de su sintonía, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, 3.30 de la tarde, en otra tarde libre. Ojalá que nos puedan acompañar. Ahora, a quedarnos en casa.